Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU demandan elecciones libres y justas en Nicaragua. Opositores reiteran su llamado al pueblo nicaragüense a no salir de la casa el 7 de noviembre, en repudio a la farsa electoral. Senador de Estados Unidos advierte que la comunidad internacional prepara más presión contra las acciones del tirano Ortega tras las cuestionadas votaciones. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 4 de noviembre del 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Nicaragua inició este jueves el silencio electoral de cara a las votaciones de Daniel Ortega, programadas para el 7 de noviembre. En este periodo, los aspirantes a cargos de elección popular tienen prohibido hacer propaganda política, realizar concentraciones y debates. La norma es dada a conocer a pesar de que ninguno de los partidos políticos, conocidos como colaboracionistas del régimen, han logrado realizar una campaña masiva. En las calles no se observa publicidad de partidos contrincantes a la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo. La poca presencia de los demás candidatos se ha limitado a redes sociales. Ortega, por su parte, realizó cuatro actividades públicas durante el periodo de campaña política. Los líderes del Frente Sandinista, FSLN, no brindan conferencia de prensa, no se someten a debates ni presentan un plan de gobierno. Estados Unidos ya está en conversaciones con otros países de la región para aumentar la presión al dictador Daniel Ortega. Tras los comicios del domingo, anunció este día el responsable de Centroamérica del Departamento de Estado, Patrick Venturell. También en esta jornada, el presidente del Comité de Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, adelantó la posibilidad de que Estados Unidos tome más acciones contra Ortega y Murillo. Escuchemos las declaraciones de Menéndez a un grupo de periodistas en el Congreso. Por ejemplo, tenemos que mirar nuestros tratados de libre comercio con Nicaragua, porque esos tratados se hicieron con un país que esperábamos estaba comprometido a la democracia, al respecto a derechos humanos, no de encarcelar a todos los que están tratando de postularse para representar al pueblo, no de encarcelar a líderes del sector privado, que es la esencia de tratados de libre comercio, mirar a que si actualmente Nicaragua, abajo de CAFTA, debe continuar, debe ser suspendido, eso es una acción. Obviamente, sanciones dirigidas a Ortega y Murillo directamente, actualmente son sanciones que yo creo que pueden ser muy efectivas, sobre todo sanciones económicas, de congelar dineros, de tener otras consecuencias. Así que hay una variedad de cosas que se pueden hacer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana condenaron la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral a tres días de la jornada del 7 de noviembre en Nicaragua. Indican que han observado la intensificación de la represión y las afectaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral. Para ambos organismos resulta imperioso restablecer los derechos y libertades y eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas en el proceso electoral, de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Trece organizaciones defensoras de derechos humanos de víctimas de la represión, agrupaciones de periodistas independientes y movimientos sociales en Nicaragua demandaron a la comunidad internacional seguir con detenimiento la crisis sociopolítica que vive el país a mano de la dictadura Ortega Murillo y reiteraron su compromiso de continuar informando los hechos para que las personas cuyos derechos fueron y siguen siendo vulnerados puedan exigir justicia. El pronunciamiento conjunto señala que, de cara a las elecciones ilegítimas inminentes, consideran necesario reforzar la lucha contra la impunidad y renovar el compromiso por la libertad, la justicia, los derechos humanos y una verdadera democracia. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, informó que del 25 de octubre al 4 de noviembre, el Ministerio de Salud ha vacunado contra el COVID-19 al 49% del total de la población nicaragüense. También detalló que hasta la fecha se han aplicado 149.051 dosis, de la primera dosis casi 90.000 y de la segunda 60.389 dosis. En cuanto al grupo de embarazadas, puérperas y lactantes, según el Ministerio de Salud se ha inmunizado al 59.63% de la población total. Al grupo de niños entre 2 a 11 años se ha vacunado al 27.30%. También se ha inmunizado al 33.20% de los adolescentes convocados y el 38.65% de las personas de 18 a 29 años. En cuanto a la población mayor a los 30 años, se ha vacunado al 66.38%. La oposición nicaragüense en el exilio reiteró el llamado a quedarse en casa y no votar en la farsa electoral de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un comunicado conjunto reiteran su unánime repudio y desconocimiento a la farsa electoral porque es un proceso ilegítimo y nulo que le arrebata al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus próximos gobernantes. Indican que se trata de un llamado patriótico a la ciudadanía nicaragüense a retomar el grito de abril y las aspiraciones históricas de libertad y democracia y por tanto invitan a permanecer en casa el 7 de noviembre en reflexión, en remembranza y en oración. Conversamos sobre el tema con Luis Fley, líder del movimiento FDN y ex aspirante presidencial de la Coalición Nacional, quien se encuentra en el exilio. Bueno, este es un comunicado firmado por organizaciones que están dentro de Nicaragua y que sus líderes prácticamente están en el exilio, como Doña Chica, como Nemesio, como la gente Lunac, como de FDN, que los dirigentes nos hemos obligado a salir fuera del país, pero nos hemos juntado con la diáspora y hemos formado un bloque y estamos haciendo un llamado al pueblo nicaragüense para que este 7 de noviembre se quede en su casa, que no vaya a votar. Las elecciones son ilegítimas, no carecen de ninguna legitimidad, por lo tanto el pueblo nicaragüense debe de no votar en este proceso electoral, porque al hacerlo estarían dando de legítimidad a un proceso que es ilegítimo y que estarían cariando la estrategia del dictador Ortega de darse un baño de legitimidad en estas elecciones, en esta farsa electoral. ¿Hay mucha diferencia entre los votantes entre el 2016 y el 2021? ¿Crees que ahora sí la gente va a abstenerse de salir a votar? Sí, claro, que la gente, en el 2016 la dictadura no había sacado las garras todavía, el proyecto de Daniel Ortega estaba en marcha y pues no había nadie en la cárcel por cuestiones políticas, no habían 150.000 exiliados ni habían candidatos presos. Ahora la coyuntura política es diferente, totalmente represiva, violadora de derechos humanos, hay asesinatos en el 2016 y no había nada de eso. Y hubo un grupo de personas que optaron por la opción de llamar al no voto. Pero no fue tan efectivo como ahora, porque ahora sí hay suficientes elementos para no votar. ¿Qué es lo que ustedes han sentido ahora con este panorama? Las organizaciones que somos miembros de la coalición, sus estructuras están dentro de Nicaragua, prácticamente están neutralizadas, no hacen actividades de ninguna especie, pero se mantienen en contacto entre ellas, ahora con la tecnología, el WhatsApp, el Messenger. Y nos informan que la gente no va a ir a votar, es la mayor fuente de información que tenemos de que las personas rechazan este proceso electoral, no van a participar. Y también los fundamentos de la encuesta de Cid Galo, que también nos dice que prácticamente un 78% de la población se va a quedar en su casa, no va a ejercer el derecho al voto. ¿Qué significa que las personas no salgan a votar? ¿Cómo esto repercute en las votaciones de Ortega? Bueno, repercute porque esto es como un plebiscito, que el pueblo, sin haber sido convocado en un plebiscito, el pueblo lo va a decidir como un plebiscito. El nicaragüense que esté en contra de Ortega no se va a prestar a participar en estas farsas. Los que están a favor de Ortega y su sistema, y su zancudo, pues participarán. Pero la mayoría, el pueblo, se va a quedar en su casa como una muestra de repudio, de rechazo al dictador Ortega. Ahora, hemos escuchado que, por ejemplo, algunos sandinistas, incluso a los trabajadores del Estado, se les está haciendo presión para que voten en la casilla 2. ¿Cómo ve usted esta situación que considera al respecto? Bueno, esta es una maniobra vulgar, sucia, del régimen, de los servidores de Daniel, que no respetan la voluntad popular del ciudadano y están chantajeando a los empleados públicos de que si no les ven el dedo monchado, los van a destituir de su trabajo. Y muchos, pues en su mayoría, ellos van a ir a votar porque necesitan más el trabajo. Las situaciones en Nicaragua están críticas en lo económico y en lo social y tienden, con Daniel Ortega en el poder, profundizar la crisis económica y social. Así que el pueblo, los empleados públicos, pues están obligados a la fuerza, aunque ellos no han, sin saber que lo van a hacer, simplemente por mantener su puesto de trabajo, por sostener a su familia y no porque estén convencidos que Daniel Ortega es un buen candidato que trae progreso y paz y tranquilidad al pueblo nicaragüense. Consultamos a nuestros lectores que harán este 7 de noviembre. Estas son sus respuestas enviadas al WhatsApp de Artículo 66. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. El 7 de noviembre me quedaré en mi casa, no saldré porque es un día domingo, mejor iré a la iglesia a alabar a Dios, a darle la honra y gloria a quien se la merece. Y yo pues voy a ver un animalito que tengo ahí pues por la leche en un amigo mío, me voy desde el sábado, si Dios quiere regresa hasta el lunes. Voy a retirarme aquí al caserillo, voy para una finca, entonces pues, sí, igual a la que Dios quiera que la gente pues obedezca porque esto se llama una herculesca, este Moclín, Moclín y todos los señores lo que están haciendo y todo el que va, es cómplice del Moclín. Me quedaré en casa con unas bichas bien heladitas para ver el circo, espero que me lo pasen por televisión. En noviembre yo no estoy en el país, normal, pero normal, toda persona puede sacar fotos, videos, los memes, de todo lo que es a mi político orteguista y ya tirarla a las redes para que se den cuenta de cómo está todo, cada quien normal en su casa, de hecho mi familia son como 5 o 6, nadie va a votar, porque ¿por quién? Creo que eso ya está así, ya está dicho, entonces ni modo, va a sacar sus memes y videos y todo eso, ¿me entienden? De todo lo que sucedió en abril, de los chavalos, que el régimen mató y de todas esas cosas. Porque esas personas que pusieron como candidatos a la presidencia no son de confianza, no los conocemos, no sabemos quiénes son y no tienen como capacidad para gobernar un país, quedaríamos en lo mismo. Desde aquí de Masaya quería dar yo mi opinión sobre la farsa electoral que se acerca este fin de semana de noviembre, ¿verdad? Que ya todos los nicaragüenses tenemos conocimiento de que es una farsa. A Daniel Ortega y a la Rosario Murillo le dio culito, disculpen la palabra, de que salieran en las casillas la Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, por mencionar entre otros. Le dio miedo que salieran ellos y que todo el pueblo saliera en realidad a votar a como tiene que ser. Le dio miedo. Si ustedes se fijan, en todas esas padrones electorales, la mayoría de gente que está resguardando, viendo quiénes votan y quiénes no, todos son sapos, todos son sandinistas. Yo voy a votar, pero ¿saben para qué? Para anular mi voto, para que no se lo sigan robando, todo esto es degenerado. Para este domingo yo no voy a ir a votar, me quedo en casa. Yo no me presto a esta farsa electoral. Pseudo elecciones, esta farsa electoral ya es un acontecimiento y por lo mismo, ¿verdad? Porque para la gran mayoría de nicaragüenses es simple y sencillamente un montaje más, un abuso más de lo que la familia Ortega Murillo, este par de asesinos, siguen haciendo con nuestra bella patria. No hay por quién votar, hay que quedarse en casa. Esto es todo tranquilo, quedarse en su casa. No tenemos candidato. Que se queden todos en casa y que no hay por quién ir a votar, porque realmente así es. ¿Qué esperanza tiene el pueblo con una dictadura? ¿Qué esperanza tiene el pueblo con un gobierno que no es reconocido por nadie? Porque con esa aprobación de la ley renacer, casi la mayoría de los países del mundo votaron a favor de Nicaragua, en contra de la dictadura. La Unión Europea ya, ya todos ellos dijeron que esas elecciones no son válidas y que no tienen por qué reconocerlas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo más lógico es que nosotros abonemos con eso de quedarlos en casa para poder demostrarle a la dictadura de que definitivamente eso va a quedar nulo totalmente esas elecciones. Demostrarle el repudio, porque en verdad ya conocemos todo que la simpatía para el Frente Sandinista es un 9%, es totalmente baja, que ese 9% está acogido entre la policía y el ejército y sus allegados más grande en las oficinas administrativas, en las instituciones administrativas. Pero que diga el pueblo, no, se sabe que toda la gente en el exilio que se ha ido, una persona, en Nicaragua han quedado 20, 30 personas, familiares de ellos que tienen el repudio para el Frente Sandinista. Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabrá lo que va a hacer con nuestro pueblo y tengo la seguridad y la satisfacción de que ese hombre este domingo se va, se va, se va. Ahora, una vez que pasen estas votaciones de Ortega, ¿qué se puede esperar? Por ejemplo, si la comunidad internacional las declara ilegítimas, ¿qué significa eso para el régimen y para el país? Bueno, primeramente nosotros vamos a iniciar una campaña a partir del mismo 8 de noviembre pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca los resultados, que lo declare ilegítimo. Esa es la meta de la oposición porque estamos unidos y organizados y la exigencia de un proceso electoral limpio, libre y transparente. Vamos a seguir insistiendo. Para eso van a pedir las sanciones que le van a imponer a la dictadura de Ortega con el propósito de ablandarlo y que seda que en Nicaragua se realicen elecciones limpias, libre y transparentes de acuerdo a los parámetros internacionales. Por el momento Daniel Ortega no es las sanciones que ha recibido y las recomendaciones y resoluciones no lo han ablandado. Esperamos con la ley renacer y con las otras acciones de la Unión Europea y Canadá lo obliguen a que en Nicaragua se realicen elecciones lo más pronto posible. La crisis se irá profundizando una crisis que será mayoritariamente para el gobierno porque el pueblo prácticamente ya no tiene nada que perder de estar sufriendo la situación de la crisis económica como resultado de la mala política de Daniel Ortega. ¿Qué significa eso para el régimen? ¿Le cortan el financiamiento? ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, le van a quitar el financiamiento y está previsto que van a revisar el acuerdo del CACTA y lo van a aislar internacionalmente. Sabemos que y nosotros estamos convencidos que Daniel Ortega va a ser muy difícil que abandone el poder. Posiblemente Daniel Ortega esté empujando a los nicaragüenses a la violencia porque hasta el momento ha cerrado los causos cívicos y democráticos para que en los países para que en Nicaragua se realicen cambios por la vía cívica y Daniel es culpable de que esta crisis esté dándose y de lo que venga en el futuro. Él es el único culpable, no hay nada más culpable. ¿Podría venir entonces un otro despertar de la población? ¿Podría venir manifestaciones violentas usted? Creo que si los nicaragüenses llegan a un momento deciden hacer uso del derecho que le da la constitución y la declaración universal de los derechos humanos del derecho a la rebelión que está legítimo ante el mundo va a llegar cuando ya el pueblo se decida pero yo creo que el pueblo nicaragüense quiere trabajar y vivir en paz quiere que las cosas se resuelven por la vía cívica y no quiere violencia y ahí en eso estamos enmarcados todos en evitar la violencia pero Daniel Ortega él quiere empujar a la violencia él quiere que si lo quieren sacar del poder que sea por la violencia y nosotros queremos cambios cívicos y democráticos y no violencia Ahora ¿Cómo ve el papel del sector privado después de estas votaciones? ¿Cree usted que el sector privado se termine sentando con Ortega para un supuesto diálogo? Bueno hasta el momento el papel del sector privado ha sido inodoro y en colores sin sabor y sin color no se le entiende su comportamiento pareciera que es acomodarse con el dictador y seguir sacrificando la institucionalidad a cambio de su negocio que ese es un gran error ese error ya lo cometieron y esperamos que no lo vuelvan a cometer sacrificar la institucionalidad a cambio de seguir haciendo negocios con el dictador Ortega ¿Y podrían si ellos logran sentar podrían darle cierta legitimidad al régimen o creo que eso ya no resultaría ante la comunidad internacional? Yo creo que ya no quería demostrar lo que ellos están haciendo por interés económico no por el bienestar del país no por el bienestar del pueblo nicaragüense sino seguir haciendo y participando de las migajas que le da el dictador de hacer negocio con ellos eso que sería una vergüenza nacional se convertiría como algo como unas parias millonarias tienen millones pero su principio y valores no tienen Bueno muchas gracias don Luis vamos a estar atentos para este domingo en la actividad que van a hacer porque creo que ya van a marchar ¿verdad? Sí van a ir en varios estados van a haber en casi todo de allá nicaragüense ahí van a manifestarse pidiéndole al pueblo nicaragüense que no vote y en rechazo a la dictadura Ok vamos a estar atentos entonces a eso muchas gracias muy amables A la orden Saludos Las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua Tendencias la viralidad de las redes sociales A tres días de las elecciones presidenciales en Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen urgidos para que sus fanáticos acudan a los centros de votación a pesar que han hecho todo lo que ha estado a su alcance para imponerse por cuarto periodo consecutivo Fuentes en condición de anonimato informaron a artículo 66 que los coordinadores del Consejo del Poder Ciudadano han ejecutado en todo el país desde hace un mes el plan de movilización elecciones 2021 con el fin de asegurar que todos sus militantes lleguen a votar por los dictadores de Nicaragua los CPC andan dejando casa a casa un documento para saber si son sandinistas y si ocupan algún cargo en el partido además no es el primer papel que dejan según las fuentes semanas atrás también entregaron documentos a sus partidarios que tenían que llenarlos y firmarlos donde se comprometían a votar en la casilla 2 aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentren Facebook Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz de la voz en nuestro canal orgull bisa y hacer en nuestro canal cerebro suscríjame a papu spider así y